¿Qué es la refaccionaria? Igual, para sus vehículos particulares, está muy buena la oferta, esta oferta, este convenio que se hizo es desde ahorita hasta que termine el año, si Dios nos lo permite. El cambio de aceite sintético, castrol y móvil, el aceite sintético él lo estaba manejando en 9.75 a todo el público, pero para nuestros angremiados ya con el convenio que hicimos se les va a otorgar un vale, un vale aquí en el sindicato, que se los vamos a hacer bueno por 375 pesos, que el sindicato lo va a poner. Entonces ellos al acudir con este vale, firmado y sellado por aquí, por el sindicato, únicamente van a pagar 600 pesos. El cambio de aceite que equivale a 4 litros de aceite, castrol o móvil, se les da el aceite, un filtro de aceite adecuado al vehículo, relleno de anticongelante, líquido de frenos, líquido limpiador de parabrisas y la mano de obra ya va integrada en ese precio. Entonces estamos buscando convenios con gente que nos apoye y claro el sindicato también va a apoyar con su granito de arena, entonces es lo que viene ahorita. Sin más recordar que tenemos convenios con el sector educativo también, en la UNED, tenemos en la UNED, también en el sector salud, con médicos muy buenos, tanto dentistas, con el médico buón. Tenemos muchos, muchos descuentos. ¡Gracias!